Vamos a bailar sobre este tema que nos dice Papá Bocó para que hoy nos acompañe en el mercado en chapitas de la 15 de agosto. ¡Dice! Oye, ¿cómo dice? ¿Papá qué? ¡Papá Bocó! ¡Vámonos! Ese tema se lo desigamos. ¡Aleloy de los gallones de la calavera! ¡Aleloy para el 12 de Joaquín Herrera! ¡Abrón! ¡Para el 6! ¡El Ruso! ¡Colonia Martín Carrera! ¡Cómo dice! ¡Para Manuel! ¡Colonia de la raza! ¡Y su carnal! ¡Vámonos! ¡Ya se va la familia Tapoya! ¡Y el incrédulo! ¡Ayúdenme para cambiar Tapoya! ¡Y su amante! ¡Y su amante! ¡Cómo dice! ¡Y me cruce en vez de la gente! ¡Ayúdenme para Manuel Viento de la colonia Montezuma! ¡Ayúdenme para el barrio pobre! ¡Vámonos! ¡Ayúdenme para hacer su trabajo! ¡Con el tabaco en la boca! ¡Se va un saludo de la ruta 18! ¡Para caer a los hombres! ¡Se cruce todo al cielo! ¡Hoy nos acompaña el pájaro de San Juan de Aragón! ¡Se ponen de buen sol! ¡Para conseguir a los hombres! ¡Y su amante! ¡Seis! ¡Y un pañuelo colorado! ¡Ya se va la familia Tapoya! ¡Ah! ¡Ya no es que es bandera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Y el va! ¡Ayúdenme para el barrio! ¡Papá! ¡Ayé! ¡Manma! ¡Ayé! 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 ¡Ayúdenme para el barrio! ¡Subnotar! ¡Y un pañuelo colorado! Ahorita que tiendanye a las que le pongan aquí Gardenșuara de Procura, va... para el chucho, el chono, el mexica, el buba y el bollego sonido con el dulz latina mañana me va a ser vuelto como dice este tema como le gustan los sin que hacer su uso del ruco su compadre el gallo para la pequeña Monserrat todos los reos del 90 barbín con hiera, barbín chan hiera como dice barbín chan hiera barbín chan hiera barbín chan hiera